Parece animarse John Freddy Pacoy, que tiro libre que tiene Santa Fe, Pacoy al arco, golazo, gool, 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 golazo, sí, golazo, de Independiente Santa Fe con ustedes, John Freddy Pacoy, un regalito de tiro libre lo convierte en un golazo, John Pacoy dice, Santa Fe tiene uno, Medellín cero, en WinSport, Iván Mejía Álvarez. Ceñido a la base del poste de la mano derecha, muy bien cobrado por Pacoy, lo engañó completamente, mire por dónde pasa esa pelota, ceñido a la base del poste, tirazo libre, qué bien cobrado por Pacoy, y un especialista, estaba Valencia, engaña completamente a David González que esperaba en la pelota por encima de la barrera, uno por cero y Santa Fe es más líder que nunca. Sí señor, perdió Junior, Santa Fe es más líder que nunca.